Míralo bien, no vale la pena separarse ahora Míralo bien, para qué separarse si vivimos juntos tantos años con un cariño tan grande Y ahora por un pequeño problema quieres romper Míralo bien, no vale la pena esa independencia que tú buscas Yo sé muy bien que cuando te vayas o yo me vaya vamos a sentirlo Porque vivimos juntos tanto tiempo sin problemas los dos Míralo bien, sabes que yo te amo Míralo bien, porque separarse no es nada agradable Y rompemos unos lazos que iniciamos hace muchos años Míralo bien, no vale la pena esa independencia que buscamos Yo sé que cuando nos separemos Estaremos muy infelices y tú y yo no volveremos a ser los mismos Aunque encuentres otra cosa, míralo bien Míralo bien, no vale la pena Míralo bien, sabes que yo te amo Míralo bien, porque separarse no es nada agradable Y rompemos unos lazos que iniciamos hace muchos años ¿Qué vamos a hacer de esa vida pasada? Míralo bien, no vale la pena esa independencia que buscamos Míralo bien, yo sé que cuando nos separemos Estaremos muy infelices y tú y yo no volveremos a ser los mismos Aunque encuentres otra cosa, míralo bien Míralo bien, no vale la pena esa independencia que buscamos